Nosotros hemos hecho tres cartas, tres, la primera remitiendo la documentación para que sea homologada en la Asamblea Regional, la segunda, un mes después, solicitando información por la preocupación del señor alcalde frente a esta situación de retraso, y la tercera, que es de fecha 31 de julio, una vez más pidiéndole al señor Pecaria que nos pueda brindar información sobre el curso y el estado que se encuentra el trámite. La asociación 6 de abril, la directiva, se compromete a entregar las listas oficiales. Como gobierno municipal hemos cumplido, todos los pasos hemos cumplido. El convenio firmado con el gobierno regional, con el ejecutivo regional, don José Quecaña, ya ha sido remitido por el alcalde al consejo, el consejo ya lo aprobó, y ahí tenemos la prueba, y ustedes lo pueden enfocar también en la televisión. Hoy se está remitiendo a la Asamblea Regional para que lo apruebe lo antes posible ese convenio, y a partir de ahí ya podamos, ellos puedan desembolsar recursos y podamos iniciar la construcción del tinglado desmontable, que es uno de los compromisos asumidos en el acta de entendimiento. La coordinadora o el equipo de coordinación ha presentado una propuesta de construcción del tinglado con distintas alternativas, para que los tinglados sean ubicados entre las calles Avaroa 1, de una manera horizontal, o en una segunda alternativa, cruzando por una calle adyacente para ubicar a las carnicerías o el sector que defina la asociación. Estamos en la predisposición de dejar que los asociados, los locatarios, los beneficiarios del mercado campesino puedan definir los sectores para que así nosotros ingresemos con los servicios básicos. Por lo tanto, dentro de las propuestas que hemos realizado, que ustedes pueden ver, el día de hoy también se ha entregado la propuesta a la directiva de la Asociación 6 de Abril. Estamos nosotros pendientes solamente a la entrega del listado de parte de la Asociación para poder cumplir con las propuestas y con los compromisos que ha asumido nuestro alcalde municipal.